Bueno, vamos. Acaba de finalizar la rueda de prensa aquí en las empresas públicas de Neiva Las Ceibas y a esta hora tenemos por supuesto a la gerente de esta entidad para empezar a preguntarle ¿Se especula, se dice, se confirma o no se confirma? ¿Se vende empresas públicas de Neiva Las Ceibas? Bueno, tenemos que ser contundentes y la respuesta es no, absolutamente no. Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva no están en venta, nosotros en ningún momento ni lo hemos pensado, ni lo hemos manifestado, ni en público, ni en privado que se quieran vender las Ceibas Empresas Públicas de Neiva. Al contrario, el señor alcalde, el doctor Gorky, mi Dios Calderón y aquí la empresa, la gerencia y todas las personas que conforman el equipo de trabajo, lo único que hemos hecho es fortalecer las finanzas de la empresa a través de estos subsidios que le ha dado el señor alcalde a la entidad, el señor gobernador y aparte de eso, con todos los convenios que estamos haciendo por toda la ciudad. Un paso a paso, un paso a paso, hay que ver mucho mejor. ¿De dónde sale la versión de la venta de empresas públicas? No sé, son rumores que yo los he escuchado a través de todos los años aquí, cada cuatrenio se inventan algo y esta vez pues hay gente que está en campaña, ¿no? Nosotros no estamos en campaña, nosotros estamos trabajando y con la camiseta puesta por la entidad y hacemos caso omiso de estos rumores y seguimos adelante y aquí lo único que tenemos que hacer es demostrarle a la ciudad y demostrarle a nuestros usuarios que queremos mejorar y que queremos servir cada día más. Vimos en el informe que usted presentó, gerente, que los gastos administrativos son altísimos, 57 mil millones de pesos. ¿Por qué es tan caro la operación de empresas públicas? Bueno, aquí hay que considerar que hay un gasto de nómina, nosotros aquí tenemos un sindicato que tiene sus beneficios convencionales, que tenemos que respetarlos, son derechos adquiridos, los estamos respetando, pero también tenemos unos gastos de funcionamiento que tienen que ver con la operación misma de la empresa, como son los químicos, con la operación misma de la empresa, como son los químicos, como son los coagulantes, además la vigilancia, el aseo, todo esto son rubros que nosotros tenemos que contratar para que la empresa funcione. Entonces, por eso es que esta suma es tan elevada y nuestra inversión es tan poquita. Entonces, por eso hay que fortalecer la empresa y yo pienso que estos rumores deben parar porque lo único que hacen es perjudicar a las ceibas y si perjudicamos a las ceibas no me están perjudicando a mí, yo voy a estar aquí hasta cuando Dios lo quiera y el señor alcalde me lo permita, pero la empresa tiene que seguir, aquí no somos las personas, entonces hay que pensar en eso, hay que pensar en que van a pasar muchos alcaldes y que han pasado a muchos alcaldes, pero que las ceibas tienen que continuar y aquí no estamos en ese tema de las pasiones políticas, sino que no podemos perjudicar a la empresa porque un rumor de eso es un rumor muy delicado que puede perjudicar las finanzas de la empresa. 62 años de historia, tiene empresas públicas de Neiva Las Ceibas, oye así se llama, en esos 62 años la palabra privatización que ha salido a flote, ¿tendría qué propósito? No, nosotros no hemos privatizado, nosotros lo único con lo que se venía trabajando así pues que es un esquema parecido, que es como la concesión del tema de aseo, pero nosotros no hemos contratado nada distinto de lo que venía allá, entonces no sé de dónde salió el tema, de dónde sale el rumor y por eso es que estamos aquí aclarándole a la ciudadanía. Gerente, le invito a que tome una de las botellas que tiene a su lado, cualquiera de esas, súbalo un poquito más por favor para que nos quede en el plano. ¿Ustedes pusieron en funcionamiento una planta para procesar agua aquí? Sí, es nuestra propuesta, es una nueva unidad de negocios que queremos proponerle a la ciudad, donde lo que queremos primero ser competitivos con las grandes empresas que suministran agua, es un agua, por decirlo así, local, casera, y donde tenemos un componente social, pues los estratos 1 y 2 son los que más nos deben el servicio de agua, entonces en la medida en que una ama de casa tenga como unidad de negocios y nosotros le podamos distribuir el agua y la pueda vender en su barrio, no solo en botellas, sino en bolsa o en garrafones, pues en esta misma medida ya va a tener un ingreso y que con ese ingreso nos pueden pagar nuestra factura de agua, que aquí no se cobra caro, entonces yo sé que les va a alcanzar para que con las ganancias del agua nos paguen el servicio, entonces es nuestra propuesta, nosotros ya tenemos nuestra embotelladora de agua, estamos pidiendo los permisos al INVIMA, le estamos haciendo todo este estudio de mercadeo y además estamos revisando nuestros estatutos, porque yo estoy segura que ahora la polémica ya no va a ser la marca de ciudadanos, sino que porque vamos a sacar una venta de agua y van a decir que no vendamos, entonces no piensan en que esto es favorecer a la ciudad, favorecer a los usuarios, favorecer a las personas, pero entonces estamos trabajando en todos estos temas jurídicos, de mercadeo, comerciales, para poderla distribuir. ¿Cuánto cuesta o cuánto se gana una mamá que en su casa quiera ponerse a vender agua de las ceibas para ayudarse? Bueno, pues aspiramos a que sea entre 200 y 300 pesos por cada botellita. Lo que se gane. Lo que se gane, sí, porque los costos fijos de una botella de agua, pues es el envase, la tapa y la marquita. Entonces estamos en eso, en ver cómo minimizamos costos para que les quede más barato y puedan ganar más. Aclarando que esta agua tiene las calidades iguales o similares a algunas marcas nacionales o regionales. No, claro, es que esta es nuestra agua, es agua del río de las ceibas, donde nosotros no tenemos ningún riesgo para consumir. Nosotros estamos en 0% de riesgo. Entonces es una agua, además tratada y potable. Entonces la botelladora lo que hace es eso, sacarla aún más pura y pese a la que nos vamos a tomar aquí los neivanos de ahora en adelante. Gerente, hoy es diciembre de 2021. ¿Qué sigue para empresas públicas las ceibas de Neiva? ¿Cuál es el futuro de esta empresa que lleva, repito, 62 años de historia? Bueno, nosotros para el 2022 tenemos ya la materialización de nuestros proyectos, de nuestros proyectos macro y el más importante, el proyecto de ciudad, es la construcción de la PETAR, que ya para el año entrante esperamos, y así será con la ayuda de Dios, una realidad donde ya le entreguemos a los neivanos una planta de tratamiento de agua residual donde ya no estemos contaminando el río Magdalena en 42 toneladas diarias y donde no perjudiquemos a todas las personas que viven alrededor del río, que son 5.6 millones de personas. Entonces, este es nuestro gran proyecto, además de la planta de tratamiento de agua potable para el sur de la ciudad, para la Comuna 6, la modernización de las plantas y la modernización de la empresa que como ustedes lo vieron hoy en este video que les presentamos, nosotros hemos mejorado muchísimo la modernización de la empresa, tanto a nivel externo como a nivel interno. Esa planta de tratamiento de agua potable de la Comuna 6, es con ese proyecto que ya se viene hablando desde hace años, de tomar agua del Magdalena y procesarlo para entregarle la 6 a la Comuna 6 o con agua de la 6? Bueno, aquí estaban esas dos alternativas, se había considerado como una fuente alterna del río Magdalena y se hicieron los estudios y a través de la oficina de planeación nosotros determinamos con todos los ingenieros y con todas las personas que hicieron parte de este proyecto que le cuesta más el proyecto a la ciudad si es a través de una fuente alterna porque sería por bombeo que es muchísimo más caro, entonces aquí lo que se determinó es que vamos a trabajar pidiendo más concesión de la ceiba, la ceiba le puede dar agua a la ciudad a más de un millón de personas, entonces la vamos a seguir trabajando con las ceibas y pedirle permiso a la Cámara que nos dé una mayor concesión y de 80 mil millones que costaba el proyecto por bombeo, se reduce a 37 mil millones de pesos el proyecto si lo hacemos con las ceibas. Salía más caro tomarla del Magdalena, bombearla que tomarla de las ceibas. Sí señor, entonces por eso retomamos nuevamente con las ceibas y ya definitivamente el proyecto se va a presentar así en la ciudad de Bogotá, en el Ministerio de Vivienda. No se vende, no se hipoteca, no se privatiza las empresas públicas de Neiva. Sí, como en los letreros que hay en los lotes, no está en venta, no se hipoteca, no se alquila, entonces aquí seguro, lo digo con toda propiedad, las ceibas, empresas públicas de Neiva no están en venta.